Son tantos años que ya hemos perdido, con el rencor y el corazón herido Trato de entender, como pudo ser Y sin hablarnos cada uno aparte, una familia a punto de extraviarse Pero ya pasó, todo terminó Por eso ahora, ya no estoy sola Puedo decir que hoy se acaba mi condena Alma, quiero tomarte de la mano Y que volvamos a encontrarnos Porque este amor está herido Reina, solo seré si estás conmigo Ya todos juntos un camino Hay que seguir nuestro destino Deja que te cuente, lo que tengo en mente Borrar todo el pasado, baby que bien se siente Ya no pienso en el fracaso Si estás conmigo aquí a mi lado Es mi manera de decir las cosas Yo llamo que es momento de mis derrotas Ya tiré las cenizas al viento Solo quiero gozar este momento Vamos a hacerte esto una party Que todo el mundo sepa que vamos a bailar mil Vamos a cantarlo todos por el mundo Y que se entere que hoy somos uno Me perdono y me libero de rencores De agredosos vacíos y de tantos insabores Una oportunidad que volverá a soñar Que me tiren la buena y la buena tirada Alma, quiero tomarte de la mano Y que volvamos a encontrarnos Porque este amor está herido Reina, solo seré si estás conmigo Ya todos juntos un camino Hay que seguir nuestro destino Hey, el mundo lo va a sonar Es un party para bailar Que suban el volumen que seguro se va a pegar De buena vibra, salud, vida y mucho flow Las mejores y que siga el show Las diferencias no importan en esto Si me dan la mano Las patas que luego de esto vacilamos Y al final de todo tú sabes que somos hermanos Mira que estar muy marchecito bacano Chile, me temo como tú quieras Drama, aquí es el primer La fórmula secreta, todo el mundo la celebra Muchaditos en la plena, suena en todos lados y pega Las mejores y que siga el show Que sepas, ese es el alma Es algo que yo nunca había sentido Dejar atrás todos mis enemigos Por eso ahora, ya no estoy sola Dejar atrás todos mis enemigos Puedo decir que hoy se acaba mi condena Alma, quiero tomarte de la mano Y que volvamos a encontrarnos Porque este amor está herido Reina, solo seré si estás conmigo Ya todos juntos un camino Hay que seguir nuestro destino Por eso ahora, no estarás sola Puedo decir que hoy se acaba mi condena No, no estarás sola 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 No, no estarás sola